¡Muy buenas amigos y amigas del canal! ¿Cómo estáis? Sergio con vosotros, estáis en Dinastic Games Guías y hoy os traigo una muy buena noticia, tenemos un sorteo digital de dos tarjetas de 50€ no para el mismo usuario, sino para dos usuarios distintos o de dólar os voy a ir diciendo las normas para aquellos que quieran participar con las mejores intenciones de que, pues bueno, dos de vosotros, dos amigos del canal podáis disfrutar de esa cantidad de dinero y podáis comprar el juego que os apetezca y de esta forma, pues bueno, poder seguir dándole un poquito de caña a este arte que nos acompaña y este arte que valoramos tanto deciros, por otro lado, que tenemos un sponsor que desde aquí le mando las gracias a este sponsor que nos está ayudando muchísimo en el canal con algunos juegos que nos está regalando además de este pequeño detalle que ha querido tener con vosotros con la comunidad del canal, con Dinastic Games Guías y con la gente que nos sigue precisamente es importante y cabe recalcar que digo la gente que nos sigue porque el concurso no va destinado para conseguir sub por sub que muchos concursos que suele haber en la red están destinados para eso en este caso no, no se trata de conseguir sub por sub lo que intentamos es premiar la fidelidad de la gente que ya esté en el canal con lo cual, lo primero, pedir disculpas a todos aquellos que no puedan participar ya que, si no estás suscrito antes de la publicación de este vídeo perdón, después de la publicación de este vídeo no podrás participar ¿cómo sabremos si estás suscrito antes o después de la publicación de este vídeo? será obligado que tengáis vuestros perfiles abiertos públicamente para que podamos ver si estáis suscritos al canal y así mismo que tengas al menos una actividad con un like de esta forma sabemos si eres fiel al canal o no si estás de vez en cuando apoyando al canal me da igual que sea un like de hace una semana como si es de hace un año pero que al menos tengamos un like en el canal y estés suscrito al canal y así de esta forma podamos ver tu actividad si cumples estas dos facetas y se visualiza en el mismo directo que es como haremos el sorteo en directo el próximo sábado día 21 del 6 de 2014 a las 19 horas para aquellos que no sepan cuál es el enlace no obstante lo pondré en la parte informativa en la parte de abajo del vídeo donde también están todas las normas que tenéis para poder participar en el evento las tenéis escritas al detalle no obstante yo ahora intentaré explicaroslas para que no haya ningún problema ni nadie tenga ninguna duda pero asimismo os recomiendo que la leáis detenidamente vosotros a vuestro ritmo y así no tengáis ninguna duda al respecto para participar lo bueno que deciros lo mismo que dije en el anterior evento que hicimos también de sorteo estas navidades hoy quizá no puedas participar y estés diciendo ya pero es que yo no estoy suscrito me acabo de suscribir que lástima Sergio que pena porque yo quería haber participado lo siento pero no no se trata de como he dicho conseguir nuevos suscriptores por el sorteo sino se trata de que si te suscribes al canal sea porque te guste entonces si el día de mañana vuelvo a hacer otro sorteo y te has suscrito hoy pues bienvenido espero que disfrutes en el canal y cuando hagamos nuevos sorteos en el futuro pues posiblemente pueda salir beneficiado estas mismas palabras las dije cuando regalé el FIFA en navidades y bueno pues seguramente muchos ahora estén agradecidos porque ahora puedan participar nuevamente con un sorteo solo que esta vez pues gracias al sponsor que nos ayuda en el canal y pues bueno solo tengo palabras de agradecimiento porque sin duda es un empuje para poder compartir con vosotros la experiencia del videojuego y que podáis disfrutar de estas dos tarjetas os voy a decir un poquito las normas así un repaso general y luego ya tranquilamente repito que cada uno las vea en la parte informativa del video desplegar ver más detalles seguimos lo primero el primer paso importante la plataforma que vamos a usar es YouTube quiere decir no vale que me mandéis mensajes a Twitter a Facebook y demás YouTube ¿dónde vamos a enviar el mensaje? aquí en el video nada de privados porque privados luego es un follón es un lío y al final va a ser más complejo os pido que a todos aquellos que no vayáis a participar en el concurso pese a que estoy agradecidísimo de cada comentario que me dejáis en este caso hagamos una excepción dejemos los comentarios solo para aquellos que quieran participar evitar hacer preguntas que no tengan nada que ver con el video y así de esta forma pues que solamente tengamos comentarios de los que quieren participar ¿qué palabras tenéis que poner en el comentario para participar? muy fácil y muy sencillito tan solo tenéis que poner sorteo tarjeta regalo tampoco hace falta que sea todo perfecto ¿vale? sorteo tarjeta regalo mayúsculas para que se vea bien grandecito que es en el sorteo y luego ya en minúsculas pues bueno ponéis la moneda en la que os interesa vamos a jugar solo con dos monedas que son las dos monedas más relevantes y quizá las dos más fáciles de poderos regalar ya que quiero que participe todo el mundo y como quiero que participe todo el mundo pues las dos monedas más frecuentes pues es el euro y el dólar con lo cual van a ser en euro y en dólar no sé si habrá alguien que la afecte o no pero según están las cosas hoy en día seguramente no tengamos ningún problema así mismo al igual que ponemos sorteo tarjeta regalo ponemos la divisa que queremos repito solo esas dos monedas también tenemos que escoger el sistema Microsoft Sonic o PC Steam esto implica que también va a salir beneficiada la gente que tenga Playstation 3 y Xbox 360 además de Playstation 4 y Playstation 3 es una ventaja porque y PC por supuesto Steam porque es algo que no pudimos hacer en el anterior sorteo ya que solamente era un juego de Xbox One FIFA que bueno pues era digital pero solo era de Xbox One ahora podéis elegir vosotros el sistema tenéis que añadir también el sistema que queréis pues yo lo quiero para Xbox pues yo lo quiero para Xbox o Microsoft que en ambos casos te valdrías la misma tarjeta pues yo lo quiero para Steam yo lo quiero para Playstation lo que sea ¿vale? entonces luego una vez saquemos el premiado yo ratificaría los mensajes y vería para qué sistema lo quieres también tenéis que añadir vuestro país porque yo a la hora de comprar la tarjeta tengo que verificar si en tu país esa tarjeta te va a valer o no y la moneda nuevamente y luego pues en primera plana que se vea bien sorteo tarjeta regalo repito por favor no hagáis comentarios que no sean que no vengan a ser para participar sé que muchos estáis agradecidísimos de que hagamos este tipo de cosas y no hace falta de verdad que lo digáis simplemente con vuestro apoyo yo ya estoy más que agradecido y con que valoréis esta cuestión que estoy haciendo con que lo compartáis con vuestras redes sociales es más que suficiente de verdad porque sé que sois muchos los que apoyáis el canal y os invito a que participéis todos porque en este caso podéis participar todos sin excepción amigos no amigos ¿vale? porque sé que muchos amigos dirán yo no quiero participar a ver si me va a tocar y por el hecho de ser amigo bueno pues si eres amigo y te ha tocado pues fenomenal no pasa nada amigos suscriptores menos cercanos gente que participa todos los días al chat todos ¿vale? quien quiera participar que participe eso sí con las normas mencionadas en relación a las suscripciones y tener abiertos el apartado de los likes para que podamos ver si has tenido actividad con nosotros o no es muy importante tenéis que tener abiertas vuestras suscripciones y vuestros likes si no los puedo ver automáticamente en el sorteo pasaré a otro usuario porque la idea es premiar la fidelidad de la gente que está en el canal todos los días con nosotros de la gente que participa de la gente que apoya de la gente que está dando ahí el todo por Dinástica Mesguías ¿no? pues esa es la idea más cositas ya podéis participar desde el primer momento en el que se haya publicado este vídeo siempre que cumplas las normas solo se regalará una tarjeta por usuario ¿vale? no regalaremos dos tarjetas no realicéis dos mensajes iguales por favor con que hagáis un mensaje y estéis seguros de que está público suficiente y repito solo se regalará una tarjeta por usuario la idea es que haya dos premiados de distintos sitios o distintos usuarios porque si no que el mismo salga premiado con dos tarjetas no tendría gracia ¿vale? sé que podríamos haber dividido los regalos en cantidades más pequeñas pero bueno 50 euros suena más consistente y según están los precios de los juegos creo que lo vais a agradecer más por favor repito no repitáis comentarios porque los eliminaré y en el proceso de eliminar como empezáis a hacer spam puede que elimine todo si al final no termines ni participando así que con que publiquéis uno suficiente yo revisaré los mensajes de spam que se marquen como spam porque a mí youtube me avisa de los mensajes que se marcan como spam pero no obstante vosotros ser consecuente de si te lo ha publicado o no si no te lo ha publicado lo único que tienes que hacer es volver a comentar dejar el mismo mensaje solo que dejándole pasar unas horas quizás que hayas hecho muchos comentarios de seguido en youtube en diferentes canales y esto quizás te lo haya marcado como spam por ese motivo vale entonces le dejas pasar unas horas y lo vuelves a hacer no obstante repito yo revisaré los comentarios en spam antes del directo del viernes día 21 a las 19 horas última importante última hora a partir de qué hora digamos se puede se puede ya de dejar de comentar o ya no no se podrá participar porque habrá gente que se pueda animar a última hora en el momento en el que empecemos el directo ya no va a haber vuelta atrás pero yo tengo que tener un margen para ir añadiendo en el programa todos los nombres con lo cual ese mismo día cortaremos a partir de las 5 de la tarde ya no se ya no cogeré más más mensajes así que aseguraros de que antes de las 5 de la tarde de ese mismo día 21 del 6 ya no ya hayas publicado tu mensaje porque si no no entrarás en el concurso ya que yo tengo que meter todos los datos en el ordenador y así pues no saltarnos a nadie en el sorteo repito 5 de la tarde del día 21 del 6 de 2014 hora España ya debéis de haber hecho vuestro a ver vuestra inscripción en el sorteo importante muy importante más cosas para participar como he dicho tenéis que poner esa serie de detalles no lo paséis por alto y evitar otro tipo de preguntas porque si no va a ser un caos sé que me reitero pero me gusta porque sé que luego la gente no le queda muy claro no obstante una vez más en la parte informativa lo tenéis todo comprobaré en directo el premiado quiere decir una vez salga al premiado me iré a su perfil veré su nombre veré su cuenta verificaré que está suscrito verificaré que haya votado un like en alguno de los anteriores vídeos que hayamos tenido ya sea de hace un año de dos de tres o de hace un mes ¿vale? importante muy importante si no tiene estas dos cuestiones no podré darle el premio y tercero para mandar el mensaje lo vamos a mandar vía mensaje privado de YouTube si no tenéis activado la posibilidad de mensajes entrantes públicos de otras personas no podréis recibir tampoco el regalo con lo cual habilitar las suscripciones habilitar los likes para que vea donde votáis donde suscribís y la gente pueda verlo en este caso yo cuando me meta vuestro perfil pueda verlo y asimismo como he dicho habilitar que os podamos mandar un mensaje privado porque si no os puedo mandar un mensaje privado no os puedo mandar el código importante más cosas como siempre y como he dicho al principio antes de la publicación de este vídeo tenéis que estar suscritos del primer vídeo no del segundo ¿vale? el segundo que será en directo ya no vale tienes que estar suscrito antes y haber votado a un vídeo antes del primer vídeo o sea antes de este mismo asimismo y para evitar el sub por sub como es lógico lo que he dicho seguir estas normas porque es muy importante la idea es evitar el sub por sub no queremos sub por sub queremos gente que aprecie el canal si el premiado lógicamente no cumple con estas normas con estos requisitos de tener abiertas todas estas secciones en el mismo directo pasaré a otro premiado ese premiado se quedará sin poder tener esta tarjeta digital de regalo muy importante así que cumplir esas normas si tenéis dudas de cómo abrir tan solo tenéis que buscar por google que os aparece muy fácil ¿cómo abro mis mensajes privados? ¿cómo activo mis me gusta para que lo vea la gente? ¿cómo activo mis suscripciones públicas? todo eso se puede hacer porque hay 50.000 formas de verlo a través de google así que no tendréis ningún problema más importante realizaré el sorteo mediante un sistema digital en cualquier web que sea de confianza dedicada precisamente a este tipo de cosas el anterior sorteo lo hicimos a mano con una cucharilla cogiéndolo y en una urna con un montón de papeles bueno le daba un toque más gracioso pero no dejaba de ser un poquito menos menos digital y bueno yo creo que la forma digital es quizá un poquito más correcta más automática y quizá pues la ideal ¿no? lógicamente pues esta página web al azar escogerá el premiado bien más cosas el premio repito será dos tarjetas digitales de 50 euros o dólar tan solo en esas dos monedas para Sony Microsoft o Steam no se podrá canjear por otro producto quiere decir no me digáis yo quiero una tarjeta de Nintendo no yo quiero un FIFA no yo quiero un esto es algo puntual algo puntual que bueno pues cuando pueda se hará y cuando no se pueda pues no se hará entonces no se puede cambiar por otra cosa no somos una tienda no somos una tienda pese a que Dinasticames Guías o Dinasticames empezó como tienda como tal pero actualmente no somos una tienda ¿vale? somos simplemente un canal entonces como canal pues bueno canal y modesto pequeño el código una vez seleccionemos el o tengamos ya el premiado se mandará mediante tarjeta digital con un con el código para que tú lo puedas canjear en tu plataforma si no sabes como canjearlo lo suyo igual lo mismo que he dicho antes como canjear en un google lo escribís google es la biblia por favor lo digo porque luego mucha gente luego me pregunta y como canjeo el código y como hago esto y como hago lo otro google os explican todo si hay 50.000 personas que ha hecho vídeos prácticamente de todo lo que estoy hablando os mandaré un mensaje privado con el código de la plataforma que me dijisteis de la moneda que me dijisteis a vuestro correo privado de youtube por eso teníais que tener abierto como dije antes vuestros mensajes privados al público para que os puedan mandar mensajes y podáis recibir mensajes si no los tenéis abiertos no podré mandaros el código importante donde se encuentra para el gestor de vídeos porque mucha gente dice bueno pero es que yo no sé como encontrar los vídeos mi bandeja de entrada privada donde a mi me mandan los mensajes te tienes que ir a gestor de vídeos hay un apartado que veréis que pone comunidad pincháis en comunidad y veréis que se os abre una nueva pestaña que pone bandeja de entrada pues ahí una vez haya sido premiado si te ha tocado recibirás el mensaje correspondiente de con el código vale tardará aproximadamente como el sorteo lo realizo un sábado el sábado no puedo realizar la compra porque lógicamente no habré realizado la compra hasta que no sepa de dónde es el país del usuario qué plataforma quiere y asimismo bueno plataforma mejor dicho sistema asimismo del país y la moneda vale entonces hasta que no sepa esto no enviaré la tarjeta ni podré hacer la compra el proceso será 48 horas aproximadamente laborales quiere decir que más o menos el martes miércoles a muy tardar ya tendréis el código en vuestro correo privado no obstante os tendré informado mediante mensajes privados mandaré un privado felicidades al premiado y demás y nada pues deciros que eso que el martes miércoles recibiríais la tarjeta importante más cositas más cositas que no se nos pasen por alto bueno por último lógicamente no me hago responsable de cualquier error que hayáis cometido a la hora de seleccionar vuestra divisa de la falta de incompatibilidad con vuestro país de la divisa que hayáis seleccionado o que me hayas dicho Steam haya comprado la tarjeta de Steam y luego me digas no es que la quiero de Xbox porque me he equivocado y Steam no me funciona de ese tipo de cosas como es lógico no me hago responsable así que aseguraros de que vuestra moneda la moneda seleccionada funciona en vuestro país o la plataforma que has seleccionado y una vez estés seguro de esta cuestión podéis mirar en foros repito usar de nuevo la herramienta de Google para informaros y ya pues os aseguráis y antes de escribir el mensaje a lo loco os aseguráis y ya participáis sin ningún problema sabiendo que todo va a salir correctamente nada más sé que a lo mejor me he enrollado mucho sé que son normas quizá un poco pesadas pero realmente son necesarias si queremos hacer las cosas bien y que salgan las cosas correctamente yo me enrollo siempre más de lo que seguramente vosotros tardéis en leerlas así que os recomiendo nuevamente que paséis en la parte informativa del vídeo ver más detalles y ahí tendréis todas las normas que he explicado solo que pues mucho más rápido porque leyéndolas seguro que las entenderéis mucho mejor y bueno yo lo explico a mi manera porque creo que es quizá más dinámico por si alguien no quiere pasarse por el vídeo pero vamos que las cosas están claras espero que tengáis suerte a todos espero que disfrutéis de este nuevo sorteo nuevamente darle las gracias al sponsor que nos está ayudando muchísimo desde aquí un fuerte abrazo y sin duda pues este tipo de cosas sin gente como nuestro sponsor no serían posible nada más animaros a participar a que leáis las normas nuevamente me reitero muy pesado si lo sé pero el caso es que salga bien y nada amigos pues nos vemos en futuros vídeos espero que esta iniciativa sea bien recibida y que saquemos dos ganadores que disfruten de este arte que tanto nos gusta hasta el próximo vídeo nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.